Si estoy bien o estoy mal No seré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y que fue difícil entender que ya no me querías Qué granito, a ver que te amo tanto a ti Fíjate que en cada una de tus cuales me dirá Pero ya tú, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, no te puede importar Que lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y que fue difícil entender que ya no me querías Qué granito, a ver que te amo tanto a ti Fíjate que en cada una de tus cuales me dirá Fíjate que en cada una de tus cuales me dirá Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¿Qué vas a aprender? No, ya sé que tú no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no te rompe